Mis queridos OUYITIS Buenos días, esta historia es solo para decirles que no se les olvide usar bloqueador en su carita y en su cuerpo todos los días Bonito jueves Les quiero hacer un story time de la vez que más fregona, única, imparable me sentí Y se los quiero compartir porque creo que vale mucho la pena, probablemente les pueda ayudar de alguna manera Y bueno, para que me entiendan, ahí les va la historia Cuando yo estaba chiquita y empecé a hacer esgrima, mi entrenador me hizo hacer una carta Yo creo que llevaba dos años en esgrima más o menos Donde yo anotara todos los objetivos que yo tenía en esgrima, ¿no? Entonces yo anoté que quería ganar la Olimpíada Nacional, que quería ganarle a una persona en específico Seguro me traía en jaque, que quería hacer selección nacional y más cosas, ¿no? Entonces yo le regreso la carta a él, pasan los años, ni me acuerdo de la carta Llega un día y me entrega un papel, mi entrenador Oscar Y yo lo veo, no sabía qué era y me doy cuenta que era mi letra, ¿no? No los había saludado, pero miren dónde ando de nuevo ¿Estás harta de vivir con los malestares digestivos? Amiga, date cuenta Lo normal es sentirte bien, Activia te ayuda con estos 5 malestares digestivos Gracias a sus miles de millones de probióticos y su delicioso sabor Disfruta sentirte bien, Activia funciona Buenos días Pues ya nos activamos Me había costado un poquito de trabajo venir al gimnasio porque Ámbar salió de vacaciones y Pues no tenía que venir la cuidara, pero Ya la metí en los cursos de verano, así que A regresar al gimnasio porque eso de hacer ejercicio solamente en casa o en el parque Se ayuda, pero también hacen falta las cositas Para momentos de crisis donde no encuentres nada de comer Te recomiendo pedir giornale Yo pedí un wrap delicioso Y un consomé de pollo que me encantaron Porque aparte te llegan rapidísimo por la aplicación Es facilísimo, así que métete a la aplicación Y busca el giornale que te quede más cerca Hay muchísima variedad y un montón de cosas para ti Y recuerden que tienen el 30% de descuento por el código que les voy a dejar acá